Una fea esta partida, amigos con pollo molo, muñecos chingones, si se graba, se graba, se graba porque el lomo, miralo el lomo, el lomo, comiendo caramelo desde hoy, se ha comido la bolsa, el verdura, verdura, vamos maestro, la bolsa del canguro, hoy es mi día, hoy no es tu día, nunca es tu día, siempre es un buen día para empezar, estoy más turbado que de costumbre, hoy es un buen día para morir, lomo, gracias, por estar más turbado, bueno amigos, dijimos Waco, Vilche, Suleiman, Garcilaso y Las Meltrosa, capaz que sí, capaz que no, capaz que sí, capaz que no, que se hace con eso, hace dos horas, dos horas que están pensando si se come, se le cae el diente, parece que se le cae, el diente 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 de vieja, hoy empezó a hacer mierda, ya empezaron acá los dientes, que se la coma, mijo, yo soy raro con cojones, no me jodas, mirá vos, eso es loco, esos son los guapos de hoy y de siempre, los guapísimos, los guapísimos, está la loco este, está la loco este, claro, caras extrañas, está bien, está bien, despacito, despacito y por el central, cuidado, 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 no, 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 eso no se tome, por qué no te metiste en la diagonal, para que no sigas, por favor, no me aturdan, que me ponen nervioso, ves que sigue en la diagonal, qué jugada rara, qué tipo de jugada más bizarra, qué tipo más idiota, qué jugada bizarra, me ponen nervioso, duramente criticado, es increíble, es increíble, pero jugás tú cagada, y jamás a jugar mi mierda, muy criticado Lomo, por la tribuna, en una partida, ya le pide la levantada, y recién se sentó Lomo, levantaste retardo, bueno, ojo, be careful, amenaza, no le digo, amenaza, qué amenaza, qué pregunta, amenaza va a amenazar, no me diga, se va a doblar, porque acaso sale aquel, está haciendo sus planes, busca comida Lomo, no, no vengas a lo comer, nada, estamos, estamos libres, el cambio de definido, o la comida, casi, casi, no sé cómo ven, pero eso lo saben así, no lo vean, el cambio de seguida, bueno, muy bien Lomillo, no sé si es Lomillo, lo tuyo, no sé si es lo tuyo, lo mío, cállese, por favor, cállese, no le va a dar nada, y eso, y eso hay que atenderlo, no, eso no, eso es pinga, es una jugada con pica, un poco de las partidas, es dura, es dura, es dura, mira lo que le pasa a Lomo, lo crucificaron a Lomo, lo crucificaron a Lomo, así juegan en Cuba, no? Masaeta el cantare, al grito de los gitanos, se los va Lomo, crucificado, muy bien verdura, no,